Bueno, Manu, ¿te acuerdas ese día que me dijiste que si yo encontraba los vídeos, tú hacías el resto del trabajo? Sí, que yo ya me encargaba luego de minutarlos, de poner los subtítulos, de uno detrás de otro, esas cosas que se hacen. Bueno, pues he encontrado los vídeos, ¿vale? No son de YouTube exactamente, pero creo que te van a valer. Vaya, me encanta que seas de la vieja escuela, al menos para esto. ¿Estáis locos? ¿Os gustó el final de Lost? Pues a ver si preferís este final alternativo que seguro que es mejor que el original. Las escenas más absurdas y gores de CSI. Os recomendamos que no veáis este supercut antes de merendar. Aquí tenéis los mejores vídeos de Star Trek, larga y próspera vida. Montajes verdaderamente frikis. Descubre quién es este hombre y qué hace aquí. El tío que hace los supercats más cachondos de la televisión española. Dentro de nada se cumplirán cuatro años de la emisión del último capítulo de Lost, de Perdidos. ¿Cómo te quedas? Pues la verdad es que me quedo impresionado, porque el tiempo pasa tan raro casi como en la serie. Aunque personalmente yo necesitaría un montón de flashback y de flashforward para digerir ese final con un rollo místico, religioso, que la verdad no había por dónde cogerlo. Menos mal que tenemos How Should Have Ended, una serie de vídeos, como debería haber acabado, que reescriben los finales de series y películas con cagadas históricas, como el caso de Lost. All right, looks like I've almost got this. All I got to do is just take these two wires here and just pull them apart like this and... Oh dear. Well, I guess I don't know anything about defusing bombs. Does anyone have a plan B? Dude, I know. What do you guys say we just skip all this and meet up in an elaborate purgatory? That way we can live happily ever after. Is that really an option? Oh, it's totally an option. ¡Feed Ended! Oh, man! They took the purgatory route. Well, Jacob, perhaps you shouldn't have been so vague and explained everything to them sooner. Shut up, Chaz. You're not supposed to say my name! ¡Gosh! ¿Qué hemos aprendido de CSI? Pues que para ser forense tienes que estar hecho una pasta especial. Más concretamente, tu estómago. Si ves este vídeo con momentos asquerosos de la serie y no sientes ni la más mía ni marcada, no te lo deberías plantear. Esa es tu cara. ¡Bah! ¿Qué es eso? Solo un pequeño pedazo de cerebro. Siempre dijiste que estabas buscando a un hombre con cerebro. Mi padre estaba buscando por mí. ¿Qué? No, 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 no. ¡Bah! He's dropping off his muscles. ¡Bah! That is disgusting. ¡Bah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Someone outsourced their health care to the wrong provider! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Tripper! ¡C'mon, buddy! ¡Dinner! ¡Oh! ¿What is it this time? ¡Parameter o possum? I heard you got some head That doesn't sound good I think I just became evidence ¡Oh! 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 Alberto González, el hombre detrás de uno de los blogs más divertidos de internet, querido Antonio! Bueno, estamos con Alberto González, un afamado guionista que nos va a contar Alberto, ¿cuáles son tus super cats favoritos? Que me hayan gustado recientemente Recuerdo una recopilación de secuencias de películas de Ryan Gosling manipuladas En las que se le acercaba siempre una cucharilla, como a ofrecerle comida y él hacía un gesto como de rechazarlo, ¿no? Bueno, además de mi programa, tú te has labrado un nombre en internet con querido Antonio ¿Y cómo empezaste a hacer estos vídeos? ¿Porque te dio la gana? ¿Porque sí? ¿Cómo empezaste a hacerlos? Sí, pues en principio sí, es un poco porque me da la gana ¿Me estás diciendo en serio que mamá y tú os encargáis de repartir los regalos de todos los putos niños del puto mundo? No, a ver... ¿Quién coño te crees que eres, muerto de hambre? Esta especie de necesidad de expresarte y de compartirlo... Narcisista, supongo, es como cualquiera que se dedica a este tipo de cosas, ¿no? Fantástico Yo empecé a trabajar en el intermedio en el año 2006 y no se sabía muy bien cómo iba a ser el programa, era un programa semanal, estaba Wyoming y iba a haber colaboradores y también existía la noción de que había que reforzar esto con humor visual ¿Qué retrato haría vuestra majestad de su generación? Bueno, y después de todos estos años haciendo vídeos, ¿cuál es el que más te emociona, el que más orgulloso te sientes o el que más te gusta a ti? Me gusta el fin del mundo, además en este sí remezclo y tal como hago en las piezas del programa Es una locución de Ronald Reagan contando que los científicos han llegado a la conclusión de que se acerca el fin del mundo de la moda estudiando los patrones de la evolución de las tendencias de moda, cada vez la moda regresa antes Hace seis meses recibí un informe que auguraba una situación tan catastrófica que en un principio me negué a creerlo Sin embargo, gracias a la unión de los esfuerzos de nuestros más brillantes científicos ha sido confirmada su validez Ha llegado el fin del mundo de la moda ¿Cómo lo llevas, Gabri? ¿Te queda mucho? No, no, casi lo tengo, me ha dado algún tirón, debería haber estirado antes, pero lo tengo Es que este tipo de cosas y este tipo de detalles hay que tenerlos porque el director del canal es muy fan de la serie Venga, ¿estás listo? Estoy listo, que sea lo que Spock quiera Venga, larga y próspera vida este top 5 de Star Trek Eso es Meteorol No he encontrado un trono como esto antes Try otro canal de Smart Trek Ay, sir No puedo filtrar la distorción, sir Se está perdurando ¿Qué es ¡Gracias! Data, how are you coming on in your quest to understand humans? He's pouring lemonade on my face. Geordi, Geordi, how much gas do we have? Are we good on gas? Wait a minute, that's not lemonade. I'll be in my ready room. I have to take him back inside myself. How would it be? For the first time in my life. I was happy. Captain, there are some things which transcend even the discipline of the service. Recommend we go to yellow alert, sir. Why? Explain. Sorry, sir. Recommend we fire a photon torpedo, Captain. Negative. Wolf! But, sir, it could be a dangerous mission. There may be the potential for combat. That is not the purpose of the mission. Still, to die a true hero. Wolf! You've made your point. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you in a long boat. Soon, we'll be making them all alone. Ah, y la fama, Manuel. El otro día se me acercó un grupito de informática sexys para felicitarme por nuestra web. Ya sabes, supercats.canalplus.es. Pero que morro tienes, tío. Si la web no la hemos hecho ni tú ni yo. ¿Fueron los informáticos de la plantada menos dos? Ya lo sé, ya lo sé, tío. Pero los vídeos que ponemos tampoco son nuestros y bien que nos colgamos la medalla, ¿sí o no? Bueno, también es verdad. Supongo que no está de más que aprovechemos para hacer un guiñito a estos supercaters de primera. Learn the climate change. ¡Suscríbete al canal! Bueno, puede parecer un poco sobrada considerarse uno mismo como pionero del siglo XXI, pero es que en el caso de Carlo Padial está totalmente justificado con películas como Mi Loco Erasmus. Y también puede parecer un poco chungo que recomiende una webserie propia, pero es que una vez más el caso de Go Ibiza Go realmente vale la pena. Me encanta eso. Todas las webseries que hacen Venga Monjas, hice no hace poco una que se llamaba Da Suiza, que me parece una maravilla, pero me parece una cosa muy rota y muy loca. Me encanta Pampini, una webserie que hace Lorena Iglesias de Canódromo, que tiene varios capítulos. Y luego está mal que lo diga, pero me gusta Go Ibiza Go, me gusta mi serie. Y creo que es chula. Debo decir que me parece uno de los mejores programas de entrevistas que hay en España. Es verdad que no habla el entrevistado, pero bueno, está bien. Creo que tenemos uno de los mejores planteles de invitados de cualquier programa. Ha pasado por ahí todo el mundo. Nacho, ¿de dónde sacas el material? ¿Dónde lo alquilas? Seguimos en Go Ibiza Go. En primicia, solo para vosotros que estáis aquí, tenemos el tráiler de Extraterrestre. La nueva película de Nacho. Extraterrestre. Os puedo asegurar que os va a joder la vida. Hombre, Manu, ¿qué? ¿Has acabado con los vídeos? ¿Qué te ha pasado o qué? Sí, 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 ya cabe, ya cabe. Ah, pues mira qué bien. Solo he tardado 12 horas en encontrar un reproductor de VHS. 7 horas en entender cómo iban los cablecitos. Vale. Y luego otras 5 en borrar los ruidos, las impurezas. Ah, vale, vale. O sea que sumando, sumando, te da unas 24 horas un día entero. O sea, bueno, no está tan mal. Sí, lo peor es que todavía me queda por encontrar la música que pone. No, hombre, que no, que no, que no. Eso te ha ayudado yo para facilitarte las cosas. Te he seleccionado aquí un montoncito de canciones. Vale. En estas cintas. Eso, si están sin rebobinar, mejor te llevas esto que te va a ser útil. Oye, tenemos que revisar este acuerdo. Extraterrestre game, extraterrestre game, viniste con tu nave para hacerme el bien.